La verdad es que me va a preguntar de mí. Gracias a todos. Muchas gracias, de verdad, porque realmente es una canción pues nueva, hasta el último disco que acabo de hacer antes de venir para acá. Y me emociona muchísimo poder cantar aquí porque realmente gracias a la bondad del pájaro y a la invitación de Alejandro Garza aquí en este escenario fue la primera vez que yo toqué en México en música. Bueno, fue la primera vez que yo toqué en México. Y pude venir un par de veces a cantar mis canciones. Acaba la tumba, yo la tumba le tengo a la tumba y a Monterrey porque me encanta el barro antiguo me fascina, yo casi todo empecé a ir a paseo y para mí esta plaza realmente tiene un gran significado porque aquí arranqué a poder cantar mi música en este hermosísimo país y por Alejandro fue que me comenté con él ya y me fui a Ande F a abrir un concierto desde hace ya casi seis años. Así que, pues, muy emocionado de estar aquí con ustedes y muy feliz de verlos por acercar mis canciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!